Ha sido muy clara la postura del gobierno con relación a la manera de distribuir el Fondo Federal Educativo en la provincia, que es siguiendo los lineamientos que nos plantea la Nación. La Nación distribuye ese fondo a las provincias de acuerdo al número de alumnos que tiene cada sistema educativo de las provincias. Nosotros de la misma manera, y siguiendo también reglamentaciones que venían hasta ahora vigente, también se ha hecho una distribución per cápita, es decir, determinar cuántos alumnos tiene cada sistema educativo municipal y determinar un valor sobre cada alumno y en base a eso brindar el apoyo. Algunos intendentes están planteando que se coparticipe y se basan en ello en el presupuesto nacional que ya habla de coparticipar ese fondo. De todas maneras, yo les quiero adelantar o comentar que en la última reunión que tuvo el Ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, con todos los gobernadores, se planteó esta situación y ellos se comprometieron a elaborar un decreto reglamentario donde dejaban claro que la forma de distribución iba a seguir siendo la que se venía dando hasta ahora. Así que esto seguramente en los próximos días ya va a tomar forma y que había un decreto, se estaba elaborando un proyecto de decreto presidencial para dejar aclarada esta situación. ¿Se piensa en una reunión con los intendentes que tengan el sistema educativo municipal? Sí, estamos planificando una reunión con todos los intendentes de la provincia porque se viene un nuevo también préstamo que plantea la Nación con los fondos de la ANSES y que queremos distribuirlo de la misma manera que se hizo el anterior, es decir, coparticipando a los municipios y además para establecer reglas claras de distribución de recursos para este año que viene, para este año que recién empieza. Así que en ese marco seguramente vamos a hacer también atender los planteos que nos hagan los intendentes que están vinculados o que cuentan con sistema educativo en sus municipios. Rodrigo de Casa, funcionario de Asuntos Municipales de la Nación, dijo que iba a intervenir en esta situación teniendo en cuenta que es un reclamo que hicieron los intendentes y que para él era injusto la forma de reparto. ¿Se han comunicado desde Nación? Sí, ese planteo después fue observado por propios funcionarios de mayor jerarquía a nivel nacional que nos transmitieron a la provincia de que lo que había dicho el funcionario en Catamarca no tenía relación con el proyecto de decreto que está a punto de firmar el Presidente de la Nación. Entonces con este decreto que firmará el Presidente, el Ministro del Interior, ¿continúa el fondo manejándose como se venía haciendo tiempo atrás? Exactamente y bueno, nosotros esperamos ese decreto, pero de todas maneras se sigue, digamos, hasta el momento sigue vigente la regla de distribución que se venía aplicando hasta hoy. ¿Se puede alentar un poco más respecto a este nuevo préstamo que se otorgaría con fondos del ANSES? Sí, bueno, si ustedes recuerdan el año pasado, la Nación planteó una devolución de fondos coparticipables que antes quedaban en el ANSES y también se elaboró la posibilidad de dar un crédito anual con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En ese marco es que este año también se va a dar una nueva etapa de ese crédito, digamos. Así que, bueno, todas las provincias lo están recibiendo. Creo que vale la pena destacar que la gobernadora decidió coparticipar a los municipios, cosa que no pasa en la mayoría de las provincias. Generalmente lo concentra el Ejecutivo Provincial y lo utiliza para un plan de obras que ellos mismos determinan. Nosotros hemos decidido que cada municipio cuente con fondos de acuerdo a la regla de la distribución de la coparticipación. Así que, bueno, creemos que es una manera también de garantizar la autonomía de los municipios y de que no haya tanta discrecionalidad en la distribución de los recursos. Catamarca es una provincia que tiene una ley de coparticipación municipal que distribuye el 25% de lo que recibe a todos los municipios y creo que es una de las provincias que mejor distribuye en todo el país. Por lo tanto, le garantiza a los intendentes una regla de juego clara y no tanta dependencia del Poder Ejecutivo Provincial.